Pablo Ferrara Un saludo a Pablo Ferrara Nada que ver con Pablo Vilo Bueno, vamos a hablar sobre la alopecia Así no se puede Mirá que ahora vienen 8 muertos Ahora la editorial es sanguinaria Tranquila, tranquila Quien no recuerda al pelado Mejide, ¿no? Cacha vos que sos de independiente Representante del fútbol grotesco En la primera mitad de los 90 Alopecia deriva del griego alopex Que significa zorro Zorro con Z Porque el zorro, no sé si saben Cambia de pelo dos veces por año Vieron que el cabello históricamente Es asociado a la virilidad A la fuerza, al macho, al atractivo físico Ya contamos la historia de Sansón Muchas veces el gigante Con esa fuerza sobrenatural Su gran secreto radicaba en el pelo En el cabello En la antigua Roma, el más grande emperador Julio César era pelado Sufría una guerra oculta Contra la caída del pelo Sí, sí, hasta Julio César era pelado Incluso llegó a portar de manera permanente La corona de Laurel Para taparse ¿No? Debía ser usada únicamente para los Juegos Olímpicos Pero el tipo la usaba siempre Para tapar la calvicie Incluso otros emperadores romanos Como Tiberio Ocultaban su pelada con pelucas Les daba vergüenza Hoy está más de moda Pero en ese momento era como algo muy débil Ser pelado Situación que demuestra que la caída del pelo Viene atormentando al pobre varón Nosotros Hace miles de años Pero el que parece haber encontrado la solución A estos problemas históricos Es nada menos que nuestro Excelentísimo Señor Presidente De los 44 millones de argentinos Con ustedes El ingeniero El T.E. Mauricio Macri ¿Pero con la bola interroto de tira? ¿O sí? No se creo Sí, sí Hay que poner sube la barra No No, no No se puede poner No se puede poner No se puede poner No se puede poner Pero bueno Es un líquido Es una estrada Bueno Ahí lo que estaba haciendo Macri Es ponerse El spray En la cabeza Y se hacía como unos masajes En el cuero cabelludo Ya hablando en serio Yo me pregunto Si en medio de la discusión Sobre el presupuesto Más polémico De los últimos años En Argentina La Argentina Hablando de este presupuesto Maldito Es momento De que el presidente Ande jugando A ponerse gel Para no quedarse pelado Por momentos Uno se pregunta Con mucho respeto De verdad Con mucho respeto Si los presidentes argentinos No lucen ciertamente Desconectados de la realidad ¿No? ¿Qué es lo que se está por votar Ahora En un rato La madrugada En el senado argentino Recorte de asistencia nutricional Con leche Trece millones de litros menos Recorte de cobertura médica Pensionados Un millón de beneficiarios A atender menos Recorte de asistencia Con medicamentos 800 mil remedios A entregar menos Recorte de atención Oftalmológica 127 mil atenciones En unidades móviles Menos Recorte de prestaciones De discapacidad 52 mil prestaciones A entregar menos Recorte de atención Odontológica 28 mil atenciones En unidades móviles Menos Por eso digo ¿Es momento De que el presidente Ande boludeando Con el gel para el pelo? Se está votando En la Argentina Un presupuesto En el que se ajusta Todo Para abajo Bestialmente A excepción De una cosa Hay una cosa Que sube A ver si adivinan cuál El pago De intereses De deuda Eso sí sube Por cada 100 pesos Argentinos Destinados a gastos Por la deuda 38 corresponden A educación 25 pesos A salud 11 a protección Social 7 con 70 A ciencia 4 con 80 A vivienda 4 con 10 Agua potable 1 peso Con 80 A trabajo Por eso se matría acá Y 10 centavos Por cada 100 pesos A industria Querés entender mejor El peso de la deuda De una manera Más clara Más contundente En el año 2019 Vamos a pagar Porque el Estado Somos nosotros 1 millón 100 mil pesos Por minuto 1 millón 100 mil pesos Por minuto En concepto De intereses De la deuda pública Son 589 mil millones De pesos En todo el año Yo hice la cuenta 49 mil 900 millones Por mes 1.600 millones Por día 68 millones 300 mil Por hora 1 millón 100 mil pesos Por minuto O más fácil 19 mil pesos Por segundo 19 mil pesos 19 mil pesos 19 mil pesos Cada segundo Que pasa En pago de deuda Había que hacerlo Y el gobierno Contesta Y sí Era esto O el dólar A 90 Era esto O cortar De golpe Todo el gasto Social Era esto 2001 Te contesta Macri Te contesta Marcos Uno entiende Y comparte La obsesión Del presidente Por llegar Al rojo Fiscal Y que por fin Argentina Deje atrás Esta idea Locada De gastar Siempre más Recursos De los que Entran Yo lo comparto Uno comprende Porque lo explicaron Mil veces Que la herencia Maldita Que dejó El gobierno Era muy difícil De administrar Estamos de acuerdo Pero si estás enviando Al congreso El ajuste Más salvaje En muchos Años de historia Que te va a garantizar Golpe a los jubilados Pérdida monstruosa Del salario Achicamiento Inédito Del gasto En salud Y educación Por lo menos Por lo menos No te andes cagando De risa De tu posible Pelada O jugando Al hincha Fanático De boca Tratando de culón A un técnico Porque si no Sabes que Lo único que demostras Es que O tenés un grado De frivolidad Muy importante O peor aún No estás conectando Con la realidad